Fusionar tradición con innovación, los zapatos infantiles de toda la vida adaptados a las necesidades y gustos actuales. Esta es la clave de la empresa Pisa Monas, que ha sido reconocida por la Cámara de Comercio y Banco Santander con el Premio PYME de Madrid. Un extraordinario regalo, nosotros es verdad que trabajamos con mucha ilusión, con mucha pasión. No lo hacemos con la idea puesta en ganar premios, pero es verdad que cuando llegan es una motivación añadida y que a la gente le hace verdadera ilusión. ¿Cuál es la fórmula del éxito? La calidad del Made in Spain a buen precio. Hacemos desde mocasines, merceditas, bailarinas, alpargatas, sandalias, un poco el calzado clásico español de toda la vida, traído a nuestros días, reconvertido un poco a tejidos y a moda de hoy en día a buen precio. Aunque nació con un ADN online, Pisa Monas se está posicionando en el mercado offline con más de 20 tiendas físicas. Abriendo tiendas para dar el siguiente paso de nuestra madurez como marca. Hemos crecido ahora hasta el entorno de los 75 trabajadores y la verdad es que el equipo con mucha ilusión y con mucha pasión creciendo y con ganas de hacer una gran marca. Para este cambio estratégico es imprescindible la financiación. Las inversiones en nuevas tiendas son pesadas porque tenemos mucho dinero invertido en el mobiliario, en la imagen, en la propia obra de los nuevos puntos de venta y Santander en este caso nos está ayudando mucho en ese camino de expansión. En estos momentos Pisa Monas produce al año en España medio millón de pares de zapatos y exporta más de un 20% de los que fabrica con presencia en los mercados de Portugal, Francia, Reino Unido, China e Italia.